El Oceano Gráfico de Valencia ha presentado esta mañana el espacio Islas Oceánicas, que representa con un nuevo recorrido interpretativo la extraordinaria biodiversidad de este tipo de ecosistemas. Quisimos aprovechar este rincón tranquilo del Oceano Gráfico para hacer algo diferente. En el Oceano Gráfico tenemos muchos ecosistemas representados a través de acuarios, donde los animales son fácilmente contemplables, pero aquí queríamos un momento más para la reflexión. Tortugas de hasta 63 kilos o espátulas rosadas habitan en este nuevo espacio con formas de vida únicas de los ecosistemas de las Islas Oceánicas, donde la falta de depredadores y la abundancia de comida ha permitido a algunos animales adquirir tamaños enormes. El Oceano Gráfico alberga ahora algunas de ellas y enseña cinco unidades temáticas con animales vivos y maquetas. Se estructura el paseo a través de cinco episodios en los que compartimos esa contemplación e interpretación con animales vivos, como las tortugas de Aldabra, y otros que se ven a través de réplicas. También hay un espacio para el juego y la interacción, que la gente descubre a través del tacto, la mirada, con juegos sencillos, huyendo de la alta tecnología. El hábitat de flora y fauna se completa con el inicio del programa Animal Ambassador, con el que se acercan animales a los visitantes para explicar a través de sus entrenadores sus hábitats y amenazas. Que trata de acercar a los animales, a las personas, a los visitantes que tenemos, para que poco a poco a través de sus entrenadores vayamos conociéndolos y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer para cuidarlos y protegerlos. Lo que nosotros pretendemos es acercar a nuestros animales, a los visitantes, de tal manera que la gente se pueda llevar una experiencia mucho más enriquecedora, un aprendizaje mucho más profundo aquí en el parque. Con una inversión de 303.000 euros, el espacio de Islas Oceánicas se incluye en las inversiones previstas para este año, que en total ascenderán a 2,8 millones.